De siempre, sonidos en primera fila, el cómplice del día, Gladys en éxitos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Hermosa canción que pidió nuestra conimadora de hoy para presentarla. En esta oportunidad, Clara Astorga, psicólogo, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Cuando le preguntamos por una canción favorita, pues por supuesto es difícil escoger, ¿no? Porque uno puede tener muchas y además van hasta cambiando en el tiempo, en la medida que uno va avanzando. Obviamente va sumando años. Pero bueno, en esta oportunidad, por ejemplo, Clara pidió para que le damos la bienvenida Cantares de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Le preguntamos. Pero primero, bienvenida al psicólogo, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela y hoy encargada de este espacio. Clara. Oye, qué honor. Gracias, Gladys. La verdad que me emociona mucho estar aquí y compartir contigo este par de horas. Bueno, la emoción es compartida entonces, porque aquí estamos todos felices. Nos encanta este formato de los días viernes, tenerlos y que podamos, por supuesto, variar, conocer, explorar otras áreas a través de la coanimación, justamente en función de los gustos y pasiones de ustedes. Y quiero comenzar hablando de este formato, porque solamente conectarnos con esto que son nuestros gustos y nuestra propia historia ya impregna la venida de una emoción muy particular. Y escuchando la música y escuchándote a ti, te digo que cuando comencé a escuchar esa canción y era muy joven, una niña casi, pues a mí me conmovía y me emocionaba. O sea, es hermosísima la música, pero las ideas eran unas ideas, son unas ideas filosóficas y muy psicológicas además, ¿no? De lo que es como la psicología existencial, esto que la vida se construye, que muchas veces no hay vuelta atrás, pero que vas orientado en un camino que es tu propia historia, ¿no? Y que estamos haciendo nuestra historia en cada paso y en cada decisión que tomamos, ¿no? Y una vez que haces ese paso no hay vuelta atrás, lo que hay es un aprendizaje para ver entonces cómo es el segundo paso, ¿no? Pero no puedes borrar aquello que hiciste y es mi ocasión preferida de entonces y de hoy. O sea, la verdad es que yo cada vez que la escucho me reconecto y le consigo más significados y bueno, y eso es lo que hace la maravilla de los grandes pensadores. Porque bueno, el autor, que es Antonio Machado, ese gran poeta, los poetas hablan de las grandes cosas de la vida, ¿no? Después se desarrollan en teorías y después lo convertimos en otras cosas, pero las grandes ideas de los grandes autores son permanentes porque hablan de la vida misma, ¿no? De la existencia, exactamente, y sus complejidades, dependiendo cómo te pares ante ellas, ¿no? También de las situaciones que se nos van presentando y bueno, sobre eso imaginaremos en el programa de hoy aprovechándote, por supuesto, como presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, psicólogo Clara Astorga, encargada de este programa a partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, es nuestra invitada especial, nuestra invitada especial, cómplice del día, coanimadora. O sea, por cierto, de mamá falconiana y papá merideño, pero tú nacías en Caracas. Sí, yo nacida en Caracas, sí. Pero una mezcla divina. Ay, una mezcla interesantísima, claro que sí. Llevamos las mezclas, tú sabes que yo creo que, por eso es que me fastidia con estos temas de la migración, por ejemplo, forzada más por crisis, y que se presente el tema de, bueno, frecuente de la xenofobia, el rechazo, por ejemplo, en algunos casos, porque no se puede generalizar, pero bueno, esos países que uno escoge como destino. Y digo que cuánto falta que los administradores de esos países, los gobiernos, expliquen cómo corresponde y cómo bien también lo indican especialistas en el área, más bien lo que suma al mestizaje, le suma a la vida de cada quien y también a esas sociedades. Entonces, por eso te digo, a mí me parece fascinante el mestizaje, yo siempre digo que de ahí resulta algo fabuloso, una mezcla divina. Bueno, y es que nosotros, en la historia del desarrollo, el devenir de la humanidad, la migración es parte de nuestros rasgos como especie. O sea, nosotros hemos caminado el mundo siempre, y somos siempre una mezcla maravillosa, es una magia maravillosa esos genes uniéndose. Y aunque mi mamá y mi papá, como dicen tú, son de aquí mismo, o sea, son de regiones distintas y con perfiles psicológicos distintos, y bueno, siempre es una maravilla esas combinaciones. Sí, y en psicología la escogiste, ¿por qué? Bueno, fíjate, esa, desde muy chiquita, no sé, me gustó el servir a los otros, realmente estudié siempre en un colegio de monjas, en dos colegios de monjas, y yo creí que iba a ser monja, o sea, yo en verdad creí, e incluso leí con mi mamá, tenía una monja que era muy amiga mía, y pensaba que es como era la vida de las monjas, yo quería ser monja, y quería ser monja para ir a África y ayudar, o sea, mi visión era verme como misionera, esa era mi visión. Pero bueno, cuando comencé a estudiar el cuarto año y vi psicología, yo dije, esto es lo mío, la verdad es que me apasionó todo lo que leí, y aprendí unas, bueno, unas cositas que no estaban basadas en la ciencia, no es lo que aplicamos, pero aprendí en alguna revista algo de interpretación de sueños, y comencé a hacer juegos de interpretación de sueños, aplicaba unas pruebas proyectivas también, y entonces hacía interpretaciones y tenía colas de compañeras mías en los recreos, para que yo les hiciera la interpretación de los sueños y les dijera cómo era su personalidad. Esos fueron mis primeros inicios de la psicología, la verdad. Ah, pero es interesante además eso que estás mencionando, la interpretación de los sueños, de una u otra forma lo sigues practicando. Bueno, hay estrategias, de hecho, depende, la psicología es muy compleja, ¿no? No todos los paradigmas dicen que esto es una fuente de información fidedigna, pero hay algunas que sí, por ejemplo, yo soy formada en Gestalt, y por supuesto que todo aquello que pasa, que es importante para ti, lo podemos interpretar. Es decir, un sueño que recuerdas, siempre decimos que es como un mensaje de ti para ti, un mensaje de tu inconsciente, tu inconsciente que te dice que tienes que revisar algo, si lo recuerdas, y si te pareció importante y te movilizó algo, siempre puede ser un contenido que podemos conseguirle información importante para ti. Ahora vuelvo a decir, esto no es generalizado, depende del paradigma de cada psicólogo al momento que hace terapia. Pero sí, en esos momentos del recreo me funcionaba al menos para tener consulta abierta. Me imagino la cola larguísima. Si yo tuviese estado en el colegio contigo, te aseguro que hubiese estado formándome en esa cola. Clara, qué felicidad tenerte, y además poder también con tu profesión, pues conocer un poco cómo estás en salud mental del venezolano. Tú tienes muchos años ejerciendo, además estás al frente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y básicamente hoy, ¿hacia dónde están apuntando ustedes? ¿Qué crees tú que debemos trabajar? Por supuesto, dentro de lo que yo considero, y seguramente, bueno, ustedes deben tener la misma posición, obvio, de lo importante que es la salud mental para todo lo demás, para esa salud integral, también la física, y por supuesto, un mejor funcionamiento en lo personal y como sociedad. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud tiene como lema, no hay salud sin salud mental. Nosotros tenemos como lema, también independiente, pero igual, que dice, la salud física es tan importante como la mental. Pero lo que tú dices es la importancia de la salud mental es básica porque es la plataforma sobre la cual todos desarrollamos nuestra vida en cualquiera de nuestras áreas. O sea, no hay nada que pensemos que no esté empregnado de la salud mental. Incluso, cuando decimos, bueno, sucedió, no sé, un accidente, y muchas veces cuando analizas, es el factor humano el que intervino en el accidente, por olvidos, por ansiedad que no puedes prestar atención porque estás distraído de un problema, porque tienes problemas de percepción. O sea, todos los accidentes, casi todos los accidentes, creo que la proporción es como el 90% de los accidentes, cuando se hacen los análisis tiene que ver el factor humano y su psique. Y así con todo. O sea, cuando vemos, tú puedes ser un excelente neurocirujano, pero puede ser que un día no puedas pararte de la cama porque estás deprimido. O lo que ha pasado cuando vimos casos como ese accidente que pasó en Francia, que no es un accidente, era un suicidio, homicidio. O sea, el hombre venía de una depresión, entró a trabajar sin superar la depresión y decidió estrellar el avión. Entonces, es una verdad que la salud mental es una prioridad para el desarrollo de cualquier otra función. Y bueno, de las cosas que nos enseñó la pandemia, es bueno, un poco a ponernos a pensar hacia adentro y en esto de mejorar. Yo creo que de todas las experiencias, creo que el otro día que hablábamos lo dijimos y creo que es el aprendizaje de la humanidad. O sea, de todas las experiencias malas podemos aprender y mejorar y yo creo que la pandemia nos permitió pensar en la salud mental y ponerla en primer nivel y eso es lo que está pasando. O sea, ahorita creo que todos estamos hablando de esto y eso es muy bueno. A mí no me deja de sorprenderme que nos hayamos tardado tanto, que la propia medicina, digamos occidental, se haya tardado tanto porque la oriental sí tiene rato trabajando. Eso es verdad, es la visión del hombre integral, del hombre, porque esta división descartiana o cuerpo-mente quizás perdimos un poco ese foco que incluso la salud física está mediatizada por la salud mental porque muchas veces hay personas que hacen enfermedades por sus conflictos no resueltos y por eso es que ahora vemos con tanta frecuencia como los médicos refieren a los psicólogos, a los psiquiatras, a los pacientes. Fíjate que antes no había esa división y realmente el médico tenía como esa doble función, era la visión más integral de lo que es la salud en general, pero bueno, en la medida que se desarrolla la ciencia, pues más especializados somos, pero a la vez tenemos que rescatar la visión integral. Es necesario comprender que somos seres complejos y que nos autodeterminamos mutuamente. Yo digo, mira, ¿cuántas enfermedades no se dan por malos hábitos, por ejemplo? Y los hábitos tienen que ver con la psicología, con las enseñanzas en la familia, un poco lo que vamos a ver, y hay enfermedades que se dan solamente por malos hábitos. De hecho, también me encantaría que en algún momento del programa de hoy, por supuesto, hablemos de ética, porque das clases de ética, que nos metamos en ese punto, en ese entramado nada fácil también para uno como ser humano y quienes lo tienen bastante claro, otros que lo tienen muy difuso, incluso el concepto de ética, y así se dan el permiso de hacer cosas que se pueden considerar de antivalores incluso, que afectan a los demás, por supuesto, hasta su desarrollo personal y colectivo. Pero bueno, tenemos que poner en pausa esta conversación por lo pronto. Luego ya te encargarás tú de llevar las riendas de este espacio y vamos a cerrar con el significado de tu nombre, porque siempre a nuestros invitados le regalamos esta cápsula de Lube Manso, Lube Manso es psicólogo, seguramente lo conoce, especializado en onomástica, y esto nos dice de tu nombre, Clara. Hola Gladys, el nombre de la coanimadora del programa de hoy, Clara, representa ser dueña de la luz, ser pura, por lo tanto tiene la virtud y el conocimiento como semblantes. Su segundo nombre, Josefina, es hipocorístico femenino de José, que a su vez viene del hebreo Joshua y significa aquel a quien Dios agranda y se sobreentiende la familia, por lo tanto, es un nombre de fertilidad, lo que implica tener la capacidad de producir siempre y cuando se haga el esfuerzo de sembrar. En consecuencia, Clara Josefina implica ser la persona que es pura y productiva. Pueden comunicarse conmigo a través de arrobaluben.manso, luben con B alta o B labial y manso con Z. Gracias y hasta la próxima. Te identificas, Clara, con ese significado de tu nombre, de tus dos nombres, Clara Josefina. Oye, muy bonito, me siento alagada. Muchísimas gracias, qué bonito. Clara, bueno, a Clara Astorga, para aquellos que recién están sintonizando, psicólogo y presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Hoy es el cómplice del día, encargada de este espacio y hasta las 3 de la tarde, primera hora nacional, vamos a escuchar música que escuchamos a continuación, Clara, para luego ya desarrollar la primera entrevista junto. Vamos a escuchar a continuación, Lies Dissert.